¿Qué es la inteligencia artificial? Los temas más relevantes de cuyuntura se miden también a través de la inteligencia artificial. Jimena Céspedes nos habla qué comportamiento tuvieron los temas más importantes de los últimos días. Ella es Ciro de Metrix. ¿Cómo estás Jimena? Buenas noches. Hola Héctor, buenas noches. Tenemos esta semana algo muy interesante porque generalmente como hemos visto la agenda pública, digamos que se pone principalmente en temas políticos o temas más relacionados con temas legislativos o de coyunturas como muy particulares que vive en México, como el tema por ejemplo de COVID o el tema ahorita que están hablando de vacunación. Sin embargo, estos dos últimos fines de semana que lo que prevaleció fue un tema de consumidor final. ¿A qué nos referimos? A que prácticamente, o sea, aumentó muchísimo el volumen de la conversación. Más de 146 millones de personas significa que al menos dos usuarios, o sea, el mismo usuario vio dos mensajes relacionados con algunos de los temas de agenda. Pero principalmente fue como la cola de lo que quedaba del término de Fórmula 1, o sea, lo que veníamos todos hablando de cómo fue el evento del Checo Pérez y obviamente de la derrama económica que la Fórmula 1 dejó para la Ciudad de México. Y la otra es el tema del buen fin. O sea, no sé qué habrás comprado tú, pero mucha gente, si durante todo el fin de semana y hasta el día de hoy, está hablando del buen fin. Por eso había algo que es importante y es que la conversación, cuando son temas más políticos, se dedican más en temas de personas en figuras públicas, líderes de opinión, opinión pública especializada. Pero por ser todos estos dos temas, uno de deportes y el otro, digamos que de consumo, le interesó más a la opinión pública generalizada que al resto. Incluso los bots y los trolls que siempre están dentro de la conversación, esta vez estuvieron más de pronto haciendo uno que otro meme relacionado con la pantalla que se le cayó a alguien de una moto, más que comenzar a hablar sobre temas de política. ¿Qué pasó con el tema de Fórmula 1? ¿Y por qué hablamos dos semanas de él? Primero fue como la invitación a la Fórmula 1, el hecho que venían los pilotos, que si Checo Pérez quedaba o no quedaba en el podio toda la carrera. Y después, digamos que la información, la única parte política es que supuestamente el padre, el Checo Pérez, va a entrar en la política. Pero entonces, esto lo que formuló es que el 84% de las personas hablaron de manera positiva. ¿Por qué es tan importante esto también? Porque si uno ve, generalmente, salvo una pequeña proporción que dijeron que quienes habían podido asistir eran CITUS, no una polarización en las redes sociales como generalmente sucede con todos los demás temas. Y esto nos indica que un tema de deportes primero vuelve a todo el mundo aficionado y experto, y adicionalmente eso une la conversación digital en un tema en el cual todos están de acuerdo, que lo que más importaba era que el Checo Pérez subiera al podio y que no importaba dónde la vieran, si la vieran en el lugar, en las graderías, afuera del autódromo o frente al televisor, digamos que fue la conversación predominante durante casi una semana. Y ahora el buen fin, el buen fin, la parte negativa que generalmente pasa es relacionado a las quejas de usuarios frente a alguna promoción que no se les respetó o que de pronto no pudieron comprar cosas o que se les acabó o que no era la mejor promoción que se habían tenido, pero relacionada con el consumo. El resto vio el 87% positivo y hasta hoy que se estaba señalando que hubo incluso un aumento frente al consumo del año pasado y que lo que más se compró en vez de otros años de electrodomésticos parece que fue ropa y viaje. Vamos a ver efectivamente qué nos dirán los medios digitales respecto a esto. De acuerdo. Entonces, bueno, aquí hay varias cosas para entender o varias señales. Primero una de ellas es que quizá a lo mejor la gente que participa y que es consumidora de este tipo de...